Como las hojas que el viento se lleva Nuestro cariño por fin se acabó Después de tanto quererte en la vida Hoy sigo viviendo sin fe y sin amor Como las aves que forman su nido Paja por paja lo logran hacer Después el tiempo se encarga de todo Si aquel pobre nido se llega a caer Suerte tirana porque me matas A ti te gusta verme padecer Pero la vida da muchas vueltas Aquel que sube vuelve a caer Suerte tirana porque me agobias En donde te haya de muerte a donde estás Lucero negro dame tu sombra Para ocultarme y poder llorar Suerte tirana porque me matas A ti te gusta verme padecer Pero la vida da muchas vueltas Aquel que sube vuelve a caer Suerte tirana porque me agobias En donde te haya de muerte a donde estás En donde te haya de muerte a donde estás Lucero negro dame tu sombra Para ocultarme y poder llorar En donde te haya de muerte a donde estás En donde te haya de muerte a donde estás